Con todos los temas, Fabián Tablado, ustedes saben, el asesino, que más de 100 puñaladas a su víctima quedó libre, ¿no? Y se ha acercado a la familia, precisamente, de su víctima, algo que tiene prohibido, entre ellos, cerca de Edgardo Aló, el papá de la víctima, que estamos con él, queríamos hablar. Edgardo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcelo? Bien, bueno. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que denunciaste? En realidad, la primera denuncia que yo estoy recibiendo son de los vecinos de Tigre, porque realmente no lo quieren en Tigre. Recibo que está paseando por la avenida Cazón, haciendo la violación de las restricciones, no solamente a mi lugar laboral, sino también que estaba paseando con las hijas, que tienen una restricción perimetral de 300 metros. Entonces, hay doble violación ahí de las medidas que le otorgó la jueza de Tigre. Mientras vos nos contás, estábamos viendo la foto, precisamente, cuando se lo vio vulnerando el cerco perimetral, ¿no? Claro, perfecto. Esto se tomó con las cámaras de la municipalidad de Tigre, le hicieron todo el recorrido, evidentemente, esto estamos hablando del 19 de octubre. No sé si anteriormente también las violó, pero ante esta denuncia de los vecinos, que lo sacaron con fotos y demás, tuve que hacer la denuncia penal, en las cuales le estoy pidiendo al juez correspondiente, en este momento es el juzgado 5 de San Isidro, que tome las medidas pertinentes de acuerdo al código penal, que es por violación, por desobediencia, que nuevamente vaya a preso. Claro. Vos estás pidiendo, precisamente, que vuelva a prisión, porque no está cumpliendo las normas previstas para su libertad. Claro, ¿sabés lo que pasa? Que no lo estoy pidiendo yo, lo dice el código penal. Entonces, si nos ajustamos al código, que este asesino, femicida, había entablado por una cuestión de código, le rebajaron la pena, salió a 23 años y 10 meses, en vez de 26 años y medio, que tenía que cumplir en el 2022, si nos ajustamos al código, apliquemos todo el código como corresponde, para un lado y para el otro. Él, que aparentemente aduce, quiere ver a sus hijos, pero bueno, eso lo tiene prohibido, ¿no? Eso se lo prohibió la jueza, no puede ver a los hijos, no puede acercarse a menos de 300 metros, así que, fíjate vos, violó la restricción en mi parte laboral, violó lo de las hijas, y es muy factible que haya violado también el domicilio de mi hijo, porque para llevar o ir a buscarlos tiene que pasar a menos de 500 metros de la casa de mi familia. Él declaró que se había arrepentido de haber matado a tu hija, 113 puñaladas, algo que vos no lo admitís. Mentira, mentira, Marcelo. Te digo por qué. Yo tengo cartas de puño y letra de él que dice, estoy orgulloso de lo que soy y de lo que hice, matar no es fácil, pero cuando tenés una muerte, te hace sentir homipotente, y es una adrenalina que tengo que volver a vivir. ¿De qué arrepentimiento me está hablando? Terrible. De ninguno. No solamente mató a Carolina de la manera que lo mató, sino que también intentó matar a dos mujeres adentro de la cárcel. Entonces, es algo que cuando uno es psicópata, como está hablado, no se recupera. El psicópata nace y muere psicópata. Y cuando es de la manera que está hablado, que es violento, que no acepta un no por delante, tienen una víctima a futuro, que puede ser cualquiera. Puede ser cualquiera. En Tigre nadie lo quiere. Entonces, ¿quiere ver a sus hijas? Tarde, tarde se acuerda. Porque en su momento, cuando tenía que pasarle alimentos, no se los pasaba. Así que no sé de qué amor me está hablando. Edgardo, queríamos hablar con vos, queríamos tener tu testimonio. Te agradecemos. Gracias. Te mando un abrazo. Gracias, Edgardo Aló, el papá de la víctima.